Que todo mundo agarre pareja Venga, venga la cumbia Cumbia y sentimiento Cumbia y amor Caballero Dale, dale con tu amor Al diablo, al diablo con tu amor Vamos a bailarla Un saludo para las hermanas Un saludo a las hermanas Para Chio y Mari Cada uno nos verá en juicio Y toda la chupibanda Caballero Dale con la hermosa Jani El pelín de Tonancilla Cada uno nos verá en juicio Una banda borrata Venga En mis noches de dolor El sabor de mi tierra te ve Esa noche Aparece así Víjense parables forever de Zajatelco Así Me dijiste Caballero Ángeles Pantoja Juárez Un saludo Para la gente que se encuentra En la Unión Americana Noches de dolor De organización Patri Miller Venga parables forever La banda de Zajatelco Caballero Para el Willy Lombo San Panchito Sarabia Ya no te esperaré Todos los Otros taxis del sabor Caballero Santa Clarita la Bella Ya no te esperaré Ya no te esperaré Es un tema romántico Ya no te quiero Caballero Un saludo para El famoso Beliquín Que ya está sintiendo calor Calor de mujer Caballero Un saludo para Román Valís Para Román Valís Y el grupo Parte del Bocho Nacional Padre mil inseparables forever Cierre Carle Para el migrante de Tehuacán Hermosa Karen Pineda Vinsela Aragán Porque yo soy Como te dijiste De él Buero caballero Buero caballero Buero caballero Caballero Ya es lo que es 30 por 321 ¿Cuánto carita pide? J.C. Ninguno Siempre con el sello Bien perdido Caballero Traducciones Carita J.C. Y sé Alguien con tu amor Y yo ser Nández El rey del diseño Caballero Alguien con tu amor Y yo ser Nández El sabor de mi tierra Esa noche Vamos a bailar Una cumbia suavecita Venga Y el grupo La ley 7 La ley 7 Venga la cumbia El bombazo Buscanitas Carabanda San Pachito Sarabia Contigo El inge pollito Y sus cosas El famoso Belliquín El mero El mero perrón De la cuchilla Y la queso La queso porte Siempre con el sello Yo no te esperaré Mi compadre Mi compadre Todo está la escarita J.C. El más perrón El más perrón El más perrón Ya me cansé Venga para la niña del barrio El famoso El famoso Ya no te esperaré El hermoso DJ ratonero Porque es hermoso Lo dice el higre pollito El famoso Subuccanitas Con dos doces del sabor Barrano Venga para el Winnie Loco El gallo dulce Para el papa Venga para Para la banda De San Panchito Sarabia Para mis chamangos Vagabundos Los papas El tachón Al diablo Con tu amor Para DJ ratonero Yo no te esperaré El higre pollito Al diablo Con tu amor Bueno caballero La cumbia sin nombre Hoy yo ya me cansé Ya viene la cumbia Al diablo Con tu amor Ya no te esperaré Al diablo Con tu amor Hoy yo ya me cansé Venga Oye el sentimiento Así Con la cumbia suavecita Para el higre pollito Y todas sus fantasías Venga Caballero La organización Patrick Millen Que ya nos acompaña Hoy And it all started